Bueno, hoy hablaré de Koukawa Oboro. Apodo. Taimanin enmascarado. Señorita señora. Comandante. Información biográfica. Fecha de nacimiento. 24 de octubre. Ocupación. Ninja. Afiliación. Taimanin. Clan Koukawa. UFS. DSO parientes. Leeme ifen, hermana menor. Oboro, cuerpo robado. Estado. Fallecido. Vivo, universo en línea. Características. Especies. Humano con sangre demoníaca. Género. Mujer. Tres tamaños. 81, 56, 84. Altura. 1,72 centímetros tipo de sangre. Ap. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Vino rojo. Otra información. Artista. Kagami Hirotaka. Voz. Kodama Satomi. El Taimanin enmascarado es Koukawa Oboro, sin embargo, lo esconde de aliados y enemigos. Ella es la Oboro original. Esta imán indegosa villaje y amigo de Higawa Asahi. Después de casi morir en una pelea, Oboro perdió su cuerpo, pero pudo salvar su propia vida con su rara habilidad, poniendo su alma en un cuerpo anfitrión diferente. Su cadáver fue capturado por Edwin Black y convertido en el archienemigo de Asahi, Oboro. Sin embargo, permaneció oculta y se unió a la UFS y se convirtió en la jefa de la rama japonesa de DSO. Personalidad. Ella tiene una personalidad peculiar, con un tono alegre bastante burlón cuando pelea. Todavía le gusta a Asahi y confía en ella para acabar con Edwin Black. Haber muerto en realidad no ha impactado negativamente en su estado de ánimo, consuela e instruye a Asuka como una madre, emitiendo un cierto aire de respeto sin necesidad de palabras duras o violencia. Ella prefiere quedarse atrás y espiar o actuar como mentora para una generación más joven, pero tiene una visión más dura considerando que a veces es beneficioso ver la cruda realidad de las cosas. Relaciones. Nombre y estado civil. Asahi. Ambos fueron mejores amigos en el pasado y socios en misiones. Sin embargo, Asahi no es consciente de que hay dos Oboro, cuerpo y alma, enfrentados solo con el Oboro que la traicionó a ella y al Taimanin y se unió a Nomad, su visión de su amiga ha cambiado. La verdadera Oboro todavía confía en Asahi pero no se revela a ella. En cambio, la ha ayudado con el disfraz de Masked Taimanin, tanto en Taimanin Asahi 3 como en Taimanin Asahi Battle Arena. Edwin Black. Odia a Edwin Black y ve que su misión es llevarlo a él y a Nomad, incluso si no obedece las reglas del Taimanin. Fuma Kotaro. Ella se divierte y siente curiosidad por Kotaro, y lo ayuda varias veces en Taimanin Asahi Battle Arena, Taimanin RPG X Action Taimanin. Actúa también como una especie de mentor, pero no le permite especular sobre su verdadera identidad. Koukawa Asuka. Actúa como mentora y figura materna de Asuka y desea convertirla en el futuro de su clan. A su vez, Asuka también la trata con afecto de hija. Oboro arriesgó su vida muchas veces en el pasado para salvar a Asuka. Lee Meifen. Sin embargo, ambas hermanas no se caen bien, el camino no ha sido explorado. Sin embargo, podría estar relacionado con Meifen dejando el clan Koukawa. Apariencia se parece a Oboro, cabello corto rosa o violeta con un corte de cabeza a Bob. Ella tiene un busto más pequeño a mediano y debajo de su máscara ojos violetas o morados. Historia. Originalmente siendo amigos cercanos de Asahi y siendo su socio en las misiones, derrotaría a Nazuuma Danhou cuando él intentara apoderarse de la aldea. Oboro desapareció en circunstancias misteriosas, perdiendo su cuerpo en una pelea contra Edwin Black, trivia. Ella usó su habilidad Cicada Shell para escapar de la muerte y cambia a otros cuerpos para mantenerse con vida. Uniéndose al DS o bajo UFS, facción antinomad, más adelante. Comenzaría a usar una máscara para ocultar su identidad y la gente comenzó a llamarla Taimanin enmascarada convirtiéndose en la jefa de la Rzohapan Branch. Al salvar a Asuka después de perder sus extremidades, de una muerte segura por parte de Edwin Black y el cuerpo revivido de Oboro, pudo escapar con Asuka después de una corta pelea. El verdadero Oboro asumió el papel de mentor y figura materna de Asuka. Tener una gran fe en ella como uno de los últimos miembros del clan Koukawa. Años más tarde, al principio de Taimanin Asagi 3, estaba cazando miembros de Nomad en Estados Unidos, luchando contra un oso bestia en busca de información sobre la ubicación de Black. En una breve pelea con Ingrid, ella ya tenía la información necesaria y regresaría a Japón. Con la esperanza de reunir más información con la ayuda de Asuka, se unió a la sucursal de DS o Japón Nikotani Kenji, supervisando las operaciones actuales. Salvando a Asagi que fue dejada en una trampa y culpada por la muerte de Nonomura, ella la ayudó en la lucha contra la unidad Raiden, todavía usando su máscara. Hablarle a Asagi sobre la conexión que el primer ministro Asai y Koujiro tenía con Nomad, diciendo que podría llegar demasiado tarde, ya que estaba a punto de ocurrir un ataque a la aldea Gosa. Sin revelar quién estaba usando su cita de Shell, se mudó a un nuevo cuerpo con Asagi aún en la oscuridad sobre quién era ella en realidad. Cuando Asuka se apresura a ir a la aldea de Gosa, para encontrar a su hermano y se encuentra cara a cara con Black por su cuenta, Oboro interviene para darle tiempo a Asuka para escapar. Luchando contra Black por su cuenta, usó su Cicada Shell varias veces para escapar de los ataques de Black. Sin embargo, incapaz de hacerle suficiente daño, fue apuñalada por su niebla de sombra y murió, incapaz de usar su habilidad para escapar esta vez. Poderes y habilidades. Arma principal. Dos cuchillas de nudillos. Ninja Ar. Cicada Shell Oboro es capaz de poseer a otras personas, momento en el que se verán como ella, incluida la ropa. Control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y fortalecer el daño a los demonios. Trivialidades. Hay ciertos problemas de escritura con la historia de Oboro si cuando perdió su cuerpo. También se da a entender que después de la muerte real de Oboro, su alma regresó a su cuerpo pero se corrompió, sin embargo, la redacción es vaga. Bueno eso es todo, largaos de aquí.